bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo vamos a revisar la instalación de luces altas y bajas en el auto en este circuito llevamos dos fusibles con sus porta fusibles de 10 amperes cada uno se utilizan hasta máximo 30 amperes yo se los pongo de 10 para que corte la corriente a la menor descarga así se me hace mejor a mí ustedes sabrán lleva dos relevadores un switch cola de rata de tres pasos y los sockets a los dos faros entonces vamos a empezar aquí tenemos el switch cola de rata este switch va a recibir la corriente constante de batería por aquí por el pin de en medio y vemos que aquí se conecta al positivo de batería y llega aquí entonces haces el pin la palanca hacia hacia la derecha y enciende lo vamos a instalar para que hacia un lado enciendan luces altas y hacia el otro luces bajas entonces vamos a revisar eso aquí está en el auto los cables vienen desde la batería entonces aquí llega llegan los tres los tres pines los tres cables este es el de en medio aquí llega la corriente constante de batería hacia el switch entonces ingresa la corriente por aquí y al momento de mover la palanca hacia acá o hacia acá pasa la corriente de aquí acá o de aquí acá entonces sería esta conexión así queda vamos a revisar lo demás bueno entonces viene vienen los tres cables hasta acá aquí aquí vemos que están saliendo uno llega aquí a la corriente constante entonces aparte de ese cable del del switch tenemos aquí que dice que son dos fusibles que van conectados al terminal positivo entonces sería la conexión de dos fusibles con el con el cable que va hacia el hacia el switch aquí están las conexiones entonces vemos que son estas de aquí si revisamos esta es un fusible bueno es un porta fusible con su fusible ahora sí ahí está y viene el porta fusible con el fusible entonces vemos los cables y vemos que este sería el de un porta fusible El siguiente cable que es este Sería el de otro portafusible Y este que falta Es el que va Hasta allá a la pata de en medio Del switch cola de rata de tres pasos Bueno esas serían Estas conexiones Ahora seguimos el diagrama Ya vimos Lo que viene siendo esta conexión de en medio Y las conexiones Del 30 El fusible Bueno los fusibles que vemos conectados A la batería que es este Y este Van conectados aquí A la terminal 30 y 30 Entonces vamos a ver Si es cierto Aquí está la otra pata del portafusible Y llega A esta verde Dice que es el 30 Entonces está bien Y la otra Llegaría Al otro 30 Bueno aquí está el portafusible Con el fusible Llega esta amarilla Que es el Número 30 también Entonces con eso validamos Estas conexiones Estas conexiones Esta, esta Y esta de en medio Bueno entonces ahora Vamos a seguir Las, los cables Que van A un lado Y al otro Del, del switch cola de rata Uno va a ser Para luz alta Y el del otro lado Va a ser para Luz baja Entonces El de un lado Entra al 86 Y el del otro lado Entra al 86 Entonces aquí vienen Los tres cables Aquí vienen los tres cables Aquí viene Este de aquí Este de aquí Es de los tres que vienen Y llega Al 86 De un relevador Y este Este de acá Es otro de los tres Este de aquí Otro de los tres que viene Y llega También al 86 Entonces Con eso validamos Que Estas conexiones Están bien 85 A tierra Y 85 A tierra Bueno aquí Estamos viendo el relevador Terminal 85 Es ese cable azul Dice que Dice que 85 a tierra Y 85 a tierra 85 Cable azul Va a Tierra Llega aquí Al negativo de batería Y Este otro azul Es También va A Tierra Entonces con eso Validamos esa conexión Bueno entonces Aquí viene lo bueno El 87 Este de aquí El de este de aquí Va a ir A luz baja De aquí sale El 87 Que es una corriente Y se va a conectar Al A la luz A la luz Baja Ah no Luz alta Este es luz alta Entonces se conecta A luz alta Y del otro 87 Va a luz baja Se conectan Se conectan Nada más A un pin Y el otro Y el otro El otro se empalma Y ya serían las dos conexiones Entonces vamos a seguir las líneas Aquí está el 87 Rojo Rojo Empalmado Y viene Hacia acá 87 Rojo Y viene Hacia acá Entonces Aquí se empalma Luz Luz alta Y luz baja Y vienen Corren por este lado Corren por este lado Hasta acá Hasta acá Entonces 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 en el En el En el faro Aquí está conectado El rojo Es el de luz alta El amarillo El de luz baja El de luz baja Llegan Hasta aquel lado Y se empalman Con este otro Con este otro faro Igual Correspondiente En su cada cual Luz alta Y luz baja Entonces De aquí Del faro Nada más nos falta La tierra Porque Hicimos la conexión Del socket Ese es el del auto Que tenía Este socket Pues es Instalado por Por mí Entonces Aquí debes de ponerle Tierra también Para que funcione El foco Este azul Es de tierra Aquí le puse Un cable negro Para que vean Que es la tierra Corre Hasta acá Paso por este lado Y Ahí en ese azul Se empalma El negro Entonces ya Ese lo conectamos Lo conectamos A Al negativo Aquí Esas dos conexiones Acaban Aquí Viene siendo Este cable De aquí Entonces con eso Ya Ya tenemos El circuito Completo Ya más nos falta Probarlo Y listo Entonces vemos Que está Apagado Apagado Vamos a Dar a la derecha Hacia el relevador Que le Que 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 pusimos A las Luces bajas Y Ahí están Las luces bajas Ahora Cambiamos Ahí se va a ver El cambio Es Encendido Como es de tres pasos En medio Es apagado Y hacia la izquierda Es luces altas Encendido Ahí están Bajas Altas Entonces Este sería El El circuito Explicado Ya montado En el auto Por mi parte Sería todo Vean el resto De los videos Si les quedaron Dudas Lo hice Desde Desde El diagrama El circuito En En la mesa Y ya el circuito En el auto Entonces Yo me imagino Que con eso es suficiente Por este tema Debe de quedar claro Por mi parte es todo Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta otro video